Gracias por venir. Creo que está ahí en Turquio también hablando. Bueno, la idea un poco de la convocatoria a los medios es comentarles de qué se trata Red Puentes, un dispositivo que aborda de manera comunitaria las situaciones de consumo problemático y que se va a estar inaugurando en poquitos días, en 25 de mayo. Bueno, Red Puentes comienza en el año 2012, a partir de que un grupo de vecinas y vecinos de la Villa 21-24 se reúnen ante la urgente necesidad de poder abordar estas situaciones o esta problemática que venían directamente también de sus propios familiares, de amigos y conocidos. Y bueno, a partir de ese momento y de la mano del Movimiento Popular La Dignidad, en ese entonces, ahora llamado Nuestra América, se empieza a generar lo que es la Casa de Acompañamiento y Asistencia Comunitaria y se gestiona también un gran trabajo con la CEDRONAR, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación y empiezan a trabajar con esa mirada para asistir a la problemática. Desde el 2012, entonces, a esta parte, ya cuenta con 29 casas de Red Puentes, el país, y bueno, el abordaje que tiene por ahí es más comunitario, más desde lo social, lo humano y más personalizado. Tenemos la oportunidad de poder tenerlo acá en el 25 de mayo, gracias a que de la mano también del Movimiento Popular Nuestra América, en el año 2019, se hizo una jornada abierta a la comunidad y, bueno, se llevó a cabo en la Biblioteca Ibarra y se abordaron diferentes situaciones de consumo problemático a cargo de compañeros y compañeras de Red Puentes de Capital y, bueno, en esa jornada participaron también personas y jóvenes que ya asistían al movimiento, como así también personas de diferentes ámbitos de nuestra comunidad. Después de esta experiencia, quedó sembrada la intención de tener un espacio acá en el 25 de mayo, como les decía, con esta perspectiva, esta mirada social, más comunitaria, más humana. Así que, bueno, es así que hoy tenemos la posibilidad de poder realizarlo. Red Puentes cuenta con un equipo interdisciplinario que está integrado por psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos, operadores de calle, como así también cuenta con talleristas que realizan actividades abocadas a lo artístico, al deporte y a lo laboral. Bueno, Red Puentes funcionaría de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Para aquel que lo necesite, habrá desayuno, almuerzo, merienda. Es un dispositivo totalmente ambulatorio y los talleres son optativos. Acá pueden acercarse las familias también, si así lo quisieran. Y, bueno, sabemos que ningún dispositivo funciona en soledad, es por eso que vamos a articular con todas las instituciones y organismos de nuestra comunidad. De hecho, la semana pasada, hace muy poquito, tuvimos una reunión con el Secretario de Desarrollo Social para, bueno, dejar en claro que vamos a trabajar en conjunto y a partir de ahí comenzar a trabajar con la problemática. El enfoque tiene que ver, como les decía, con una mirada más de acompañar, de contener, de asistir de manera integral de la vida de las personas. Si bien la demanda es del asistido, consideramos que hay un gran trabajo de territorio por hacer, que es lo que nos va a permitir a nosotros involucrarnos de otra manera para abordar la problemática e invitar a aquellas personas que estén necesitando a nuestro espacio. La inauguración, por lo pronto, va a ser el día 12 de febrero, con horario a confirmar. Es abierta la comunidad, con los protocolos vigentes por la situación epidemiológica actual. Y, bueno, desde ya que los esperamos, y cualquier duda, consulta, estamos en calle 28, 10 y 11, número 960, y tenemos número de teléfono 1558 4042. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, queríamos saber los profesionales que van a estar trabajando, los psicólogos y los asistentes y todo lo demás. Gente que da de 25 de mayo, y bueno, si puede saber quiénes son. Bueno, sí, el equipo se está conformando aún, pero tenemos psicólogas, Ismina Lavítola, va a estar Carolina Bossi, bueno, Nancy de la Valle, es la referente del Movimiento Nuestra América, que nos va a estar acompañando, ya nos viene acompañando y va a seguir. Tenemos acompañante terapéutico también, Ángelo Marcasano, Lucrecia de Marco, es trabajadora social, después tenemos a Jimena Costa, están los talleristas, Fernando Repollo, en el área de Literatura, Producción Musical, Guillermo Seguín, en el área de Deportes y Salud, Germán Cámara, y justamente ayer tuvimos también una pequeña reunión con el director del Centro de Formación Profesional para poder implementar uno de los cursos, oficios, así que esa parte todavía estamos organizándola, pero en breve ya quedamos de articular con el centro también. ¿Ya han tenido algún contacto con personas que requieran, digamos, de la red puentes, ¿hay alguna demanda ya de cuánta gente, o han hecho algún análisis de cuánta gente necesita, ¿no?, de la ayuda, por lo más, ¿no? La demanda es bastante, lo que nosotros estamos haciendo ahora es realizar las entrevistas de admisión para conocer más específicamente la situación, ya que esto es, digamos, si bien es un tratamiento ambulatorio, en el caso que lo requiera, podemos nosotros articular con diferentes lugares que además tengan el área de internación fuera del 25 de mayo, si es que así lo requieren, ¿no? estamos recibiendo y atendiendo las demandas de las personas, sí. Y, por ejemplo, ¿ustedes suelen ir también a los domicilios? Porque por ahí muchas veces cuesta, ¿no?, que la gente se acerque hasta el lugar, y bueno, por ahí hay unos llamados por teléfono que dicen, mi situación es esta, no se anima a asistir a tal lugar, bueno, por ahí ustedes tienen personas que son las encargadas de ir a visitarlos, ¿no? Así es, como les decía, el gran trabajo de territorio es fundamental, para eso nosotros tenemos a los operadores de calle, el asistente social, psicólogos, que, digamos, todo el equipo puede asistir, si así lo requieren, al domicilio o donde ellos nos digan. Igualmente, haciendo el trabajo de territorio, uno va conociendo y dándose cuenta de dónde es que más se lo necesita. Bueno, si podamos hablar un poquito del lugar, ¿cómo surge la idea de que sea en este lugar y, bueno, la inversión que ella haya interesado? Bueno, cuando ya nos confirman que va a estar Red Puentes el 25 de mayo, nos ponemos en campaña para buscar un lugar y, bueno, es así que vimos esta casa en calle 28 y, bueno, por las dimensiones, las instalaciones y demás, nos pareció muy adecuada, es muy amplia. Bueno, el día de la inauguración podrán ver las instalaciones, ahora estamos realizando algunas refacciones que tienen que ver con pintura, dejándola un poco mejor para ese día. Y, bueno, como les decía, el convenio es con la Sedronar, así que nosotros, digamos, trabajamos en conjunto, como vienen ellos trabajando hace 10 años con todas las casas fuentes del país, estamos también en contacto con ellos ante cualquier cosa que necesitemos. ¿Cómo nacen los recursos, digamos, para poder armar semejante espacio, los costos de pintura, bueno, todo lo que están realizando? ¿Tienen algún apoyo municipal? ¿O sea, Sedronar también es quien aporta, le presta algo? ¿O son recursos propios de Red Puentes? No, son recursos propios de Red Puentes, como vuelvo a repetir, conveniado con la Sedronar, todo se gestiona a raíz de la administración de la cooperativa Red Puentes de Capital y desde ese lugar vamos haciendo las gestiones correspondientes para poder ir obteniendo todo lo que necesitamos en el momento del equipamiento del lugar. Bueno, no, si quieren por ahí repetir más que nada las líneas de contacto y dónde lo pueden ubicar para trabajar, digamos, la gente que se quiera acercar. Bien, cualquier persona que desee acercarse se puede acercar a calle 28, entre 10 y 11, número 960, siempre va a haber alguien que lo pueda atender y si no, por teléfono al número 02345 1558 4042 y también tenemos un mail que puede ser casapuente25demayo.com ¿Y las redes sociales maneja? Redes sociales, tenemos Instagram y tenemos Facebook, nos pueden encontrar como Red Puentes 25 de Mayo, también respondemos consultas por ese medio. Aquí es siempre lunes a viernes. Sí, sí, su entrevista. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 18 horas. Vuelvo a repetir el número de teléfono que es 1568 4042. Bien, muchísimas gracias a ustedes. A ustedes.